Un momento, que no estoy filmando. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? No, pues no, es que hicieron el brin... ¿Por qué están brindando? Por el cumpleaños de Mauri. Y por el año nuevo. Felicitaciones. Bueno, venga. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Ya? Sí, ya. No es que estamos grabando. ¡Ay, ¿se están grabando? ¡Ah, lo estoy grabando! ¡Ay, qué bueno! Oye, y este vestido tan fuerte que yo daño, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué por lo más bonito tiene! No, no, tranquila que no se te ve. Entonces, se ve que se ve mucho frío y usted ya estaba... ...donde se estima. Olga. Olga, mira. Olga. Un hermoso traje de... De cómo se llama un... A ver, un... Un diseñador, ¿cuál es? De Paco Rabán. De Paco Rabán. ¿De Paco Rabán? ¿Cómo es que Paco Rabán? Un hermoso traje de corazones... No, de Paco Rabán. Corazón de Paco. Venga, Mauro. Siga filmando porque yo voy a... Me va a pegar el arco. Venga. De Paco Rabán. Gloria, en proceso de cena. ¡Vamos! Mami, ¿qué hace? Joder, qué arroz. Gloria. Un invento aquí, un experimento. Voy a experimentar con usted. ¿Dónde está el de Paco Rabán? ¿Dónde está el de Paco Rabán? ¿Sí o no? Yo, abuelitos... No, si es que... Entonces yo le dije... Yo le dije que me voy a para el pueblo con el viejito para ver algo. Le digo yo, mi marido le mandó a decir que si podía reemplazarme en nadie. ¿Qué es? 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 Como mi viejito no está caminando muy bien y todo eso, pues ya me han ido a dejarlo solo mucho tiempo, entonces le dije yo que no podía continuar y que sí. Bueno, esto es todo muy atento. Nosotros ya nos envutieron caracoles. Y ella también estaba haciendo caracoles y nos dieron así en un tapercito a cada uno, a este, a mí, caracoles. Y yo vine y dije, ¡uh! Bueno, se comió más rico. ¿Dónde está? A ver, yo ya los he hecho. Yo los hice una vez. Esa es la segunda vez que los como. La señora los he hecho una salsa. ¿Usted sabe qué bueno? En Francia yo me he hecho mantequilla. Mantequilla. No, no, no. ¿También acerca? No, no. ¿También acerca? ¿Pelatro o perejil? Sí. ¿Pelatro o perejil? Sí, claro. Le mete por dentro y lo mete al horno. Joder, con un sabor, con un sabor. ¿Qué? Bueno, no había eso. No, 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 no. No, 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 no. Hola, bolitas. Perdón. Hola, bolitas. Este es el cuarto de mis padres. Este es el cuarto de mis padres. Este es el cuarto de Lucy. Este es el cuarto de mis padres. Este es el baño. El mueble que lo han cambiado de en donde yo duermo, este mueble iba en donde yo dormía. Porque antes en donde yo duermo era el salón. Pero como tuvieron que cambiar de sitio porque venían los tíos de papá. Esperen un momento. Ahora sí, aquí es donde yo estoy. Estas son todas mis cosas. Mirad, chaqueta nueva, chaqueta nueva. Aquí es bonita, aquí es bonita. El jersey de mi cole, el jersey de mi cole. La de más ropa. La de más ropa. Me dejaba así y nos desapaba esas cosas y me echaba limón. Y entonces le dijo que vieron a mi hermano. Y mi hermano, para mostrarme a mí que era de rato y que me comía eso, se lo metió a la boca. La de más ropa. Y yo veía como él aquí, eso como que ya fue así. No lo voy a tragar. Lo que hace es que va así mirándome así. Un nudo. Y yo le dije... Más lejos. No la mata. Más lejos. Le dije yo... Darío, ¿sus bueno? Y me dice... ¡Uy, riquísimo! ¡Uy! Y entonces el doctor me decía... Suave, yo le voy a tragar toda la cámara porque comía todo aquí. Cuando le dije yo... ¡Verdad, sus bueno! Y me dígame la verdad. Y yo le dije... ¡Sí, riquísimo! Yo veía que eso como que le subía y... ¡Uy! No lo traje. ¡Para un guano! ¡No! ¡Felicioso! Cuando el señor me lo dio, le dije yo... Esta es la camiseta nueva de mi padre. Un poquillita y eso... Me quedó aquí en la boca. Solo entré a mi pareja. ¿Pero aquí en la voz? Sí. ¿Y no te lo fuiste a comer? Y yo era... Un poquillita, digo... ¡Usted entra al usuario! Y dice... ¡Sí! ¡Otra vez! Y yo le dije... Y yo le decía... Y yo le miraba como él hacía... Esto que se tiene aquí como... Con esto que era lindo. Yo le decía... Yo le decía... Y yo le decía... ¿Usted lo tiene ahí? Y me dice... ¡No! ¡Ese es el coto pendeja! Y le decía... ¡No! ¡No lo muero! 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 ¡No, no lo muero! ¡Vale! ¿Y mi papá? Llegaba a él y me dijo, vea, hola. Y era coma, y yo era coma, mi hijita. Y comí. A mí me pareció eso. A mí me gusta. Lo que pasa es que no puedo comer casi y eso. Porque me hace daño para los huesos, la coyuntura. A mí me parezco con los dedos así, vea. Porque con mis cabezas me quedan bien. Claro. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estáis abuelitos tíos? Eh, eh, abuelos, tatarabuelos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hola abuelito Ovidio, hola abuelito Carlos, hola abuelita Lucila, hola abuelita Olga. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No, todos los días son al comienzo. Esta es la familia de papá. Ay, tan lindo mi chato. Bueno, miren, miren, miren lo que está filmando para que miren. Ya sé cómo estoy. A ver, pero bácalenme, cójala bien. ¿Quién es el camarógrafo? Es de Sebi, es de Sebi, mi esposo. Omar, Olga. Omar, mi hermano, Olga es mi cuñada, Jonathan es mi hijo, Fabricio es mi sobrino y Gloria, la reina Sofía. Gloria, Gloria mi prima. Y la presentadora, mi sobrino y todito. Ah, y el sal de cámaras, Santiagoín. Y si quita el pie. Ah, Santiago, un huevo. No. 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 Vamos a tener la cámara. No le digas eso. Ahí. 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 No, ¿qué? ¿Has oído la historia de Santiago? ¿De huevo, no? No, no, eso no la conocen. Es de la carretilla. La carretilla que nosotros, por ejemplo, le acabamos de hacer. Ay, se había llegado. Este día, este día, una, una. Una piedra, como que era piedra. Oye, una, una cochera. Para el 18 de diciembre, le abríamos esas puertas. Le bajamos los caballos y las carretas. Y nos poníamos los caballos y los amarrábamos en las puertas. Para el puerto de los amigos, amarrábamos los caballos y la carretilla. Ah. Para el 18 de diciembre. Ay, es que yo me acuerdo que hasta matas de plátano, les ponían matas de plátanos en las puertas, tocaban y salían corriendo. Y la persona abría y le caía la mata de plátanos. Salomón Justi. Salomón Justi. Bueno, Yonales. Agur. 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 ¿Verdad? Vamos a mostrar la comida del cumpleaños de Mauricio. Toda la noche nos la damos. Un arroz. bien. Un arroz. Guau. El desorden porque estaba la familia de Mauricio aquí de un día para otro. ¿Pueden llamar? ¿Pueden llamarme? ¿A quién? A... ¡Aquí va! ¡Pasa, pasa! ¡Ven, por favor! ¡Por favor! ¿Por qué no te puedo mostrar? Este me va a matar, estoy seguro, porque este no tiene bando. Este es el de los buenos de los malos. No hay nadie porque tenemos que pasar. Cuidado. Santi. ¿Sí? Míreme. ¿Por qué no me va a matar? ¿Ya? ¿Pueden llamar? ¿Un poquito? Sí, ¿no? ¿No están robando? ¿No? ¿Por qué no quieren tomar? No, no, no. ¿Quieren más vino rosa? Sí, otro, otro, otro. No, 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 no. ¿O tomamos brandy? No, menos. No, no, no. Esta pieza que está con muchachas de 14, 15, de 20 años. Cuando usted le da un día aquí, cuando empieza a salir eso, es que está grabando. ¿Por qué no le da? ¿Por qué no le da? Ah, ya está grabando. Por eso digo yo que tienes que esperar unos segundos. Ah, sí, sí, sí. Pero él está allí. ¿Quién es? ¿Qué? Espera, espera. ¡Es saliendo la flechita ahí, espera! ¡Santiago! 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 ¡No, no la pasas arriba! ¡Sí, así, así! ¡Así! ¡Opa, Edi, Santi! ¡Santi! ¡Eli! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eli! ¡Deja de que le quiten el pantalón! ¡Ok! ¡Ya está, ya está! ¡Ándale, Iago! ¡Ándale, Iago! ¡Ya está! ¡Olga, Olga! ¡Olga! ¡Aquí es que la canción! ¡Venga de todo!